Con la llegada de Fernando Hierro como nuevo director deportivo, las chivas tienen que reestructurarse después del fracaso que tuvieron con Ricardo Peláez y Ricardo Cadena y el día de hoy vamos a ver justamente qué fichajes deben hacer las chivas rayadas del Guadalajara. Obviamente tenemos que comenzar con el director técnico después de que se diera a conocer la salida de Ricardo Cadena. Fernando Hierro hizo unas declaraciones en las cuales dejó entrever cuál va a ser el perfil de este entrenador y bueno, buscó un director técnico que tenga las cualidades de llevar jóvenes, de potenciar las fuerzas básicas que es lo que tanto ha buscado chivas en los últimos torneos y también obviamente poder ser un equipo ganador al mismo tiempo. Y viendo la cartera de técnicos que hay disponibles en este momento, me parece que el más indicado es Andrés Lilín. Un entrenador que llevó a Pumas a una final de Liga, a una final de Conca Champions, a otra semifinal de Liga con un equipo bastante limitado, sacando muchos jugadores de la cantera, siendo fiel al estilo de Pumas y creyendo muchísimo en cada futbolista. Dicho esto, ahora sí vamos con la plantilla y comenzamos en la portería con Miguel Jiménez. Es un portero con muchas cualidades, que sabe atajar muy bien, pero que no me parece del todo seguro. Chivas necesita, y sobre todo con esos dos defensas centrales que son súper jóvenes, un portero con experiencia que le brinde seguridad al equipo. Entre los cuales puede ser Jesús Corona, puede ser Jonathan Orozco, puede ser Rodolfo Cota, que ya estuvo en Chivas, que ya fue campeón. En la defensa central me parece que están bien, aunque han cometido errores Luis Olivas y Altiva Sepúlveda. Son jugadores con un gran potencial, incluso de selección nacional y de fútbol europeo. Puede que lo hagan muy bien la siguiente temporada. En la lateral derecha, la temporada pasada llegó Mozo, entonces no creo que haya que cubrirla. Por el lado izquierdo se fue Ponce, y me parece que recuperará a Mayorga, que alcanzó un nivel muy alto con Andrés Dilini justamente, puede ser una gran opción para el rebaño. Y que ahora sí pueda consolidarse y pueda ser ese jugador que nos ha mostrado, pero que sin duda ha quedado mucho a deber en las últimas temporadas a Alejandro Mayorga. En la media cancha, un jugador con experiencia, jugadores que nutran, que fortalezcan ahí, pueden ser muy importantes. Una mezcla entre jugadores experimentados y jugadores jóvenes, pueden ser la clave para que Chivas llegue al siguiente nivel. Y Luis Montes podría ser un jugador que podría venirle de perlas a las Chivas. Tiene muy buen pie, también tiene mucho liderazgo, y es un futbolista muy pero muy interesante y una gran opción de mercado. Además, Luis Chávez sería una gran opción para el Guadalajara, se ve un poco complicada la negociación, pero si Chivas quiere y puede poner el dinero, Luis Chávez es un jugador que sin duda te va a dar mucho pero mucho peso en la media cancha, y no te vas a tener que preocupar por un mediocampista en muchas temporadas. Arriba, no se sabe si Alexis Vega va a salir después del Mundial, pero va a dejar un hueco muy importante para la creación de juego, y ahí es donde Víctor Guzmán puede ser muy pero muy relevante, ya que es un jugador que ha estado vinculado a Chivas, es un jugador que se sabe que quiere ir a Chivas en algún momento, pero que no se ha dado la oportunidad. Es claro que Víctor Guzmán no es Alexis Vega, ni son muy parecidos, pero Víctor Guzmán puede cumplir ese rol de crear juego, y ese rol de ser protagonista en el último tercio de la cancha. Y arriba para la delantera hay dos opciones, y las dos son bastante interesantes. La primera de ellas es Santiago Muñoz, que al parecer no se va a quedar en el Newcastle, va a regresar a Santos, y ahí es donde Chivas puede aprovechar y llevarse al delantero mexicano. Un jugador con mucha proyección, que puede aportarle muchísimo al equipo, y que sería una gran opción si es que no pueden conseguir al siguiente nombre, que es Javier el Chicharito Hernández. Fernando Hierro tiene que poner un golpe sobre la mesa y traer al Chicharito, porque sería una gran noticia para todos los chivarmanos, y podría recobrar esa ilusión que se ha perdido con el tiempo. El Chicharito Hernández es un ícono de las chivas, es un ícono de la selección, un ícono del fútbol mexicano, y su regreso podría ser muy positivo, tanto en el tema futbolístico, como en el liderazgo, y también mediáticamente. Fernando Hierro tiene un reto muy importante por delante, tener un equipo ganador, que compita, que pelee por títulos, y al mismo tiempo tener un equipo lleno de jóvenes promesa, que sustenten este proyecto a largo plazo. Este ha sido el video de hoy, muchas gracias por verlo, no olvides comentar aquí abajo, qué te parece la llegada de Fernando Hierro, y obviamente qué fichajes para ti crees que las chivas deberían hacer. Esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte, darle like, darle la campanita para que no te pierdas ningún contenido, y nos vemos próximamente. Chao. ¡Gracias!